Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si esta vez nula, o tiene un solo vestido, no, no lo sé Si la llega en el verano, o se embriaga en mi olvido Si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da Eres el sueño de mi sol, un letargo de azul, un eclipse de margrindadá Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres Un universo de agua a mí, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor, ay, 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 ay Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un enemigo Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones y un corazón al de su amor Ay, 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 amor, eres la rosa que me da Eres el sueño de mi sol, un letargo de azul, un eclipse de margrindadá Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor, eres la rosa que me da Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias!